Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió como una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón es fácil Yo pensé que tú sabías que es proyecto uno de la Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Oh my God, ese tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Chocolate, 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 choco Me canela, me canela, me canela, me canela Chocolate, 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 choco Me canela, me canela, me canela, me canela Música Música Un poquito más suave, un poquito más duro Un poquito más duro Con la mano arriba, wey Con la mano arriba, wey Que esa fiesta no termina No pares, sigue, sigue 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 No pares, sigue, sigue